La playa El Bosque y 50% de la comunidad, es decir, alrededor de 30 viviendas, han sido devoradas por el mar. Esto debido a los fuertes soleajes que se han registrado en los últimos días por los frentes fríos número 22 y 23 que azotaron en el mes de enero y ahora el número 28 que está provocando fuertes lluvias en estos inicios de febrero. El delegado de la comunidad Antonio Merlín Cotto contó a telereportaje que este problema es añejo, pues desde hace algunos meses han comenzado a notar que el mar está reclamando lo que le pertenece. Ya había desaparecido una calle y al menos 15 viviendas fueron alcanzadas por el oleaje, pero en los últimos días el problema se ha descontrolado. En la última semana 15 viviendas más fueron derribadas e incluso el comedor de la escuela Joaquín Damaso Casasuz fue derrumbado por el mar. Allí había una calle, al retirado de la calle había como unas 15 casas y fueron las primeras que se llevó ya, imagínense, unos 4 o 5 meses. Y así ha venido, ha venido, ha venido comiendo, así ha venido entrando el mar y sigue tumbando casas. Ya vieron de acá en el peor de la escuela, de la cocina. ¿Cuánto es el momento más crítico que estaba atravesando? Ahorita, la verdad que sí, desde el momento que no nos lo esperábamos. Sabemos que ya hasta ahí iba a llegar, pero sigue comiendo, sigue entrando. El mar sigue haciendo, destrozando, llevándose casas, palmas, cuino, lo que a veces se va tumbando. Relató que en sus inicios en esta comunidad habitaban cerca de 70 familias, las cuales en su totalidad se dedicaban a la pesca y en la mayoría de los casos eran originarios de Veracruz. Sin embargo, ahora ven afectados el patrimonio que con tanto sacrificio construyeron. Unas 200, sí. 200 personas, las que ya no tienen vivienda. No tenemos vivienda, sí. Más las que todavía se encuentran prácticamente ya al filo del mar, ¿no? Así es, así es, sí, pues ya vean, la casa de dos pisos que está ahí también ya, ya señores, esa familia hace, ayer la se desalojó porque ya, ya se canteó la casa ahí, ya está. Ya es cuestión de días para que, o horas. Sí, ahora está, que sigue así como está ahorita, mañana ya amanece en el suelo. Para el mar no es nada imposible, la verdad que sí. Y es que la solicitud que han realizado los habitantes de la comunidad es la reubicación inmediata, pues saben que el problema se va a agravar, pero no solo eso, sino temen quedar incomunicados, ya que la carretera también está siendo afectada por el mar. ¿Pueden soportar mucho? Ya no, porque si seguimos esperando, pues se va a llevar a las demás casas y a dónde vamos a meter a la demás gente, a dónde vamos a ir, ya queremos ahora sí una solución de ya, porque pues no podemos aguantar más, o sea, ¿qué hacemos en esta situación como está ahorita? Por su parte el coordinador municipal de protección civil en Centla, Héctor Estrada Magaña, detalló que el desastre natural que ocurre en la comunidad del bosque, no ha colocado en foco rojo a la zona, ya que expresaron, es una situación que se mantiene controlada. No lo tenemos como tal, no lo tenemos, obviamente hay encharcamiento, sí lo hay, porque tanto encharcamiento a ella como aquí también en la cabecera municipal nos ha estado golpeando mucho, pero estamos en coordinación también con protección civil estatal, que hemos estado trabajando de la mano. Nosotros le pedimos a la gente que no se desesperen, que al final del día tienen la mano amiga que es de la ciudadana presidenta que ha estado presente y ha estado pendiente de toda esa información y nosotros lo seguimos de cerca. Dijo que aunque ya se tiene en planteamiento la reubicación de la comunidad, será algo que tenga que platicar la presidencia municipal con los pobladores para así llegar a un acuerdo. En esa parte es un tema que se está analizando, se está valorando y en su momento las autoridades que van a dar las respuestas o las indicaciones pertinentes a los acuerdos que en su momento lleguen con la colonia. ¿Es foco rojo ese punto? Lo tenemos latente, lo tenemos un foco amarillo, podríamos decir, porque sí está en alerta la verdad, pero es algo que vivimos año con año. Pues es cierto, obviamente el mar ya se está acercando cada vez, estamos preparados con el tema de los albergues y en dado caso se llegaran a suscitar una situación de emergencia. La preocupación para estas familias no solo es su vivienda, también es su trabajo, ya que estaban asentados en esta costa debido a que viven de la pesca, por lo que Cristi Echeverría Guzmán, habitante de la zona, destacó que están a punto de quedarse sin provisiones. Pues con tristeza de ver como lo que, con años, como dice, 30 años de vivir juntando para hacer una casita y eso y el mar viene en un, cuando viene el norte y rompe una casa, en un día se la lleva, en un día la destroza todo. Oiga, ¿su esposo a qué se dedica? A pescar. Y ahora, pues, con este problema de entrada no han podido laborar, ¿no? Nada, no, ya llevan ya, pues ya unos 15, 20 días así sin poder trabajar, porque el mar no ha calmado para nada. Y ahora otra preocupación del saber a dónde se van a ir. Y ahora otra preocupación del saber a dónde nos vamos a mover. Juana Sánchez, fundadora del lugar, expresó que en su tierra natal cuenta con una vivienda, pero para trasladarse a esa zona requiere recursos que no tiene. Eso es lo que, una tristeza para uno, porque, pues, en el momento va a venir a perder su casa, cuenta su trabajo. Esta es la situación complicada por la que atraviesan 300 familias de la Comunidad del Bosque, los cuales siguen a la espera, y no solo eso, también imploran una reubicación. Informo para Telereportaje, Cristian Redondo. ¡Gracias!